dale no te da no le da porque no le da ojo que rossi acá y no pierde el tiempo pero ella pero vos a él no eso interpretó claro sí 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 interpretó eso boluda no entendió un pedo amigo una gana de dar un beso a alguien tiene rossi es terrible es para divertirme no rossi no te metas si ellos son pareja por qué tenés que me te voy a dar un pico ahí dale un pico a ella que está sola y bueno dale dale para ti no porque yo estoy diciendo que ella está diciendo un pico un pico un pico dale ella está sola ahí viene deni pensé que era deni no entendés le llevaba un pico a bautista a bautista no le voy a dar vení deni vení deni porque te lo roban ya la molesten a denu igual por qué de verdad no le das un beso quiero preguntarte que vos no lo veas otra historia claro no yo le pregunté a ella en el cuarto de nosotros pasan cosas muy lindas no sé si le preguntaste sí le pregunté y preguntale mejor pero por qué preguntale vos por qué vos por qué no ves lo que pasa en el cuarto de nosotros de noche por qué no le da chapas quién dijo que no te da chapas ay gordi se sabe sí mirá vos vos por qué no no te dan ganas o sea rossi capaz que no sabés todo lo que pasa en el cuarto de nosotros es un cuarto secreto capaz que no sabés no sé si sabés bueno sos un mentiroso bautista por ti de ahora no te creo más nada y es que tiene que saber es hombre es hombre lo que te enoja con eso si es tema de yo lo que saben acá es uno de afuera denny vení ya está saben lo que tienen que saber amo que viene afuera saben todo vení denny que tengo que hablar con vos te lo roban le van a dar un pico no que comprendiste vos a él no que no te echa mucho que comprendiste vos de qué de lo del pico que comprendiste de qué a quién le tenías que dar un beso como a quién claro a quién cómo le gusta hablar a la gente acá de mí hablan todo hablan todo a Rossi a quién a mí a mí no así no a mí no me gusta tanta necesidad de ver beso armado armado no tiene que ser espontáneo ahora ya está armado no me gusta se tiene que dar no es así si en frente es mío me pone celoso tampoco me tampoco me tampoco me torea así en la cara justo vos tampoco me torea así en la cara ya está yo no hago eso con Alan en frente tuyo o a Nico claro es como si yo voy y te digo mirá me doy un beso a Nico mirá voy me doy un beso que quieras ya está con Joe y ya yo voy para yo voy no para vivir y dejar vivir para para si yo le dame un beso a Nico no dormí por tres días un momento nene no me gusta Nico chico no dijo la múa ¿cómo fue la charla con manzana ayer? ¿bien? sí re ¿por qué? no ¿la peor ya? ¿qué cosa? sale con la número 13 o sea charlamos de la vida está re dulce esto ¿sí? no porque le puse recién ¿me das uno? sí estuvo bueno igual vos tenés ese asqueroso que hiciste ¿yo ya lo terminé? ¿ya lo terminaste? ¿tan rápido? no tengo más y no me acuesto nada de gimnasio ¿también se van a acostarte? no se acuesten después a la noche no duermen ¿me acompañás? que le molestaba y vos también le daste a las siete de la mañana ¿perdón?